Bueno, estamos con los chicos del puerto, campeones en la categoría 2000, 2001, 2002, disfrutando aquí del trofeo y seguramente dentro de un ratito de las hamburguesas que van a compartir con todos los chicos. Bueno, felicitaciones primero y a ver quién empieza, nombre y apellido. Héctor Adán Mendoza. Bueno, ¿de qué juegamos? ¿Eh? ¿De qué juegaste? De... ¿De delantero? De delantero. ¿Cómo viviste el torneo? ¿Estuvo lindo? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo bien. Le ganamos 2 a 0 contra el barrio de Belogra. ¿El partido final que ganaron hoy? Sí. ¿Quién hizo los goles hoy? ¿Quién hizo el goleador? ¿Los dos hiciste vos? ¿Y te quedaste con el trofeo? ¿El trofeo va a ser tuyo o del equipo? No, de... ¿Tu nombre y tu apellido? Martín Manuel Mendoza. Martín, ¿goleador también en otro partido también hiciste o te tocó hoy nomás? Sí, no, en los otros partidos también hice. ¿Jugaron bien? Sí, re bien jugamos. Y ganaron hoy 2 a 0 la final. ¿Y cuántos partidos, te acordás? Todos los fines de semana jugaron, todos los sábados. Sí, todos los sábados, ni un partido perdimos. ¿No perdieron ninguno? Ninguno. ¿Y soltaron de todo esto? Sí, sí. ¿Van a seguir viniendo a jugar? Sí, sí, una invita. ¿A ver qué nombre es tu opinión? Horacio Rubén Gómez. Horacio Gómez. ¿Tame, también goleador? Sí, goleador. Yo jugaba con él así, yo jugaba de 9 y él jugaba conmigo y nos hacíamos los toques y golazos al arco. ¿Y en los penales ahí se complicó? ¿Pensaron que iba a ser difícil o no? Sí, sí, sí. Y a él, yo lo dejé para que él deje de hacer los goles así para que sea el mejor jugador y le dejé a él y a él ahora. Muy bien, a ver, ¿tu nombre es tu opinión? Emanuel Sebastián Gómez. Gómez. Y contame, vos hiciste algún gol, ¿te tocó jugar mucho? No, por ahí no me enojé. ¿Y en los penales hoy pateaste? No. El pateó él. El pateó uno y el pateó el primero. ¿Tu nombre y tu apellido? Miguel Hernán Aquino. Miguel Hernán Aquino. Bueno, pateaste el primer penal ahí seguro, la metiste abajo, tranquilo, ni un problema. Ni un problema. Bueno, jugaban bien, realmente, Juanmiel, lo felicito. Gracias. Bueno, a ver, ¿algún otro más? ¿El nombre y apellido? A ver, el arquero que atajaste el primer penal. Sí, estaba tranquilo. Alan Gabriel Coronel. Bueno, y contame, ¿cómo viviste el torneo? ¿Te gustó? ¿Todo bueno? Sí, me gustó mucho, me gustó porque salimos campeón. ¿Y si no salían campeones, qué pasaba? Igual, disfrutamos cómo jugábamos. Igual si salíamos primero, segundo, igual disfrutamos jugar el rol. ¿Atajaste todos los partidos o te tocó...? No, este es el único partido que atajé. Ah, ¿y los otros no? Los otros jugué delantero el primero, y ahora me tocó jugar de defensa el primero, ahora acá, y me tocó jugar arquero después. ¡Ajole el cuarto! ¡Ajole el segundo! ¡Ajole el cuarto! ¡Ajole el cuarto! ¡Ajole el cuarto!